Ahora se corrió como no se llama cara a la muerte Los dos correos progresivos de su compa Gerardo Ortiz Solo para toda la playa del sitio Bairaguato como no Y si se escucha de esta forma Cara a la muerte cuando llegaron las balas No era advertencia ni coincidencia Era la muerte en mi cara Tiempo perdida y blanco a la mira Asesinatos me tenían rodeado en mi mente Mi familia en minutos repase mi vida Puse fuerza en mi cabeza Subí tiro a mi cuarenta Les di pelea Era esperado que me arrimaran un golpe Cuando hay errores, hay correciones Y le fallan los señores Si se negocian con los contrarios Un chapulín nunca le va a su sal Consecuencias que atormentan Hay errores que nunca se arreglan Si la muerte comprendiera Y si el momento cambiara la escena Que me coma la tierra Con la puerta paraba las balas El impacto de una alta descarga No hubo tiempo para hacer el intento Sin piedad perforaba mi cuerpo Con mis manos tapaba mis sesos Y la sangre corría entre mi cuerpo Y a lo rojo, lo blanco, vestir Era la despedida No tenía salida No tenía salida Todo era blanco Todo era blanco Agonizado en mi llanto Solo minutos se aproximaba Venía el eterno descanso Muerte de cero Luzes sirenas Los agresores tomaron, pero eran segundos, trucaban mi vida Y el espacio quedó en mi familia, solo balas y un hombre tirado Y en su cara un llanto empapado, era el afectado Flores en llanto y cantidad de rosario Buenos amigos, hijos queridos, ya les fallé en el camino Cuerpo manchado, entraje asado, caja de plata y un hombre encamado Quisiera escapar de mi cuerpo, renacer, tener vida de nuevo Cuando el olor descansa mi alma, solo queda perder la esperanza Dentro de mi caja Seca como no cara la muerte Ya